Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que lo quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarlo también, de arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quede en mi piel, que no quede nada Que no quede vuelta, que no y que no, que no quede vuelta Porque estoy segura que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Quiero borrar las huellas de tu amor, olvidarme de ti para siempre Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que lo quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarlo también, de arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quede en mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella, ni de ti, ni de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Gracias por ver el video